Vale, gente, nosotros vamos a jugar al Paper, please, como os había dicho antes. A ver, Papers, please, eso es. Nosotros vamos a jugar al Paper, please, como os había dicho antes. Tenía ganitas en ver este juego, eh, del Paper, please, tenía ganitas, a ver qué tal. Ahí está, pam, 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 pam. Bienvenido, gente, muy buenas, hola, 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 gotil año, ya ves, fíjate, este juego está temporal, tú. ¿Qué trata del juego? Pues básicamente estamos trabajando en una frontera y tenemos que intentar evitar que la gente con los papeles mal se curen al país, ¿ok? Eso es lo que tenemos que hacer, eso trata, historia. Luego tiene varios finales, porque si dejamos sin creer... Míralo, aquí tengo de hecho los finales, aquí. De hecho, los días que he jugado fue el 11 del 29, hace ya mucho tiempo. O sea que, y puede ser que si la liamos, pues nos despiden del trabajo, nos quedamos sin dinero o que pase de todo, ¿sabes? Ahora sí que sí, enhorabuena. Mira, a ver... Su nombre ha salido elegido en la lotería de trabajo. ¡Vamos! Toca chambear. Presente inmediatamente ante el Ministerio de Admisiones, en el puerto fronterizo de Grestin. Se lo proporciona una vivienda de clase 8 en Grestin Oriental, en la cual podrá alojarse junto a su familia. Vale. Gloria Artoska. Real de la frontera Grestin tras 6 años, ¿podrá velar puertas de subir al Ministerio de Admisiones? Entonces, vamos a trabajar. Mi primera chamba. 23 de noviembre de 1982. Yo este año ni había nacido, la verdad. Gobierno de Artoska, 23 del 11 de 1982. Ministerio de Admisiones. Boletín oficial. Inspector. Le doy la bienvenida a su nuevo trabajo en la aduana de Grestin. Selle el visado en el pasaporte y reintegre los solicitantes. La entrada está restringida a ciudadanos atrozcos. Los extranjeros serán considerados como no aptos. Gloria Artoska. Vale. Aquí tengo en cuenta la nacionalidad. Vale. El tema de, bueno, de la reja. El reglamento. Vale. Real de la frontera de 10 años. Perfecto. Ok. Primero. Lo guardamos, ¿no? Ahí está. Lo guardamos aquí. Hola. ¿Papeles? Por fin, vuelvo a casa. Artoska. Este sí, ¿no? Sí, sí. Tú puedes, tú puedes. Ahí está. Venga, pase. Todo bien, ¿no? No estoy liando ya en primer día, ¿no? ¿Verdad? Toma. Si dejas pasar a alguien que no, solo pierdes. Pierdes dinero y encima se puede liar. O sea, puede ser un terrorista. Literalmente. ¿Papeles? Uy. Este puesto es más pequeño de lo que esperaba. Pues toma. Que te den por el culo. Venga. Tú no puedes. Solo atrozcos. Eso es. Para afuera. Siguiente. Aquí hay que ser. Vamos. Aquí no vamos a permitir que se cuele nadie sin papeles en orden. Me he pasado ocho horas en la puta cola. Espero que haya venido la pena. Sí, sí. Vale la pena para que te vuelvas a tu puta casa. Venga, toma. Gilipollas. Venga. Increíble. Vaya a la mierda. Que te vayas tú a la mierda. Que te jodan. Ah, también a la mierda. Estamos viendo ahora esto, hijo de puta. Siguiente. Papeles, por favor. No, tú tampoco puedes. Venga. Buen viaje. Siguiente. Madre mía, es que rápido. Es verdad. Es que fácil. Papeles, por favor. Pero. ¿Por qué vienes aquí si sabes que no puedes entrar? Mira, le dejo perfecto. No, para usted. Siguiente. Siguiente. Vamos. De momento. Hostia. Hostia. Ala, la he liado. Ese sí era bueno. ¿Por qué? Hostia, la acabo de liar, eh. Nada, ya has multado, tío. Pero ese no podía pasar, ¿no? Bueno, hostia, pues. Vuelvo a hacer la cola, tú. La acabo de liar, ya me la he echado y me la he echado, tú. Ah, es verdad, pone aquí, atrozca. Es verdad, es verdad, no me doy cuenta, es verdad. Toma, tú sí puedes, tú sí puedes. Perdón, perdón. Madre mía, ni cinco minutos ya le he liado, tío. Madre mía, de verdad. Madre mía. ¿Ya está el primer día? Joder, qué chamada fácil, ¿no? Estirando tu gasto haciendo clic en los conceptos correspondientes. Gobierno de la atrozca. Ministerio de Admisiones. Político Oficial. Inspector. A partir de hoy se permitirá la entrada de aquellos extranjeros que se encuentran en posición de un pasaporte válido. Se ha instalado un mecanismo de inspección en su garita. Compruebe minuciosamente todos los datos del pasaporte en busca de discrepancias. Ni en la entrada todo solicitante con datos no coincidentes. Modo de inspección. Vale, esto sí. Vale, vale, perfecto. Vale, primero vamos a probarlo. A ver, vamos a probar cositas. A ver. Papeles. A ver. Coincide la foto, sí. De Atergría. ¿Esto es la inspección? No, ¿no? ¿Dónde está la inspección? ¿Dónde era? ¿Era aquí? Me da miedo, eh. Ya verás, te lo voy a liar, eh. No, no, que esto no. A ver, ¿dónde era la inspección? ¿Dónde está la inspección? De hecho, esto. Me da miedo, eh. Va a saltar alarma o algo, ya verás. A ver, el botón. Ya, tú lo voy a liar. A ver, a ver, voy a verme el tuto. Ah, con el reloj. ¿No? Seleccione pares de datos, ¿vale? Ahora, vale, 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 vale. Ahí y la fecha. Datos coincidentes, ¿vale? Sin correlación. Ah, porque la nací de ahí, vale, vale, vale. Cuando nació. Ok, ok, ok. Coincide la cara, sí. Yo creo que sí, no, puede pasar. Venga. Uy, se lo he puesto un poco mal. No pasa nada. Pórtese bien. Venga, siguiente. 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 Vayan pasando. Sus papeles. Lo tienes caducado, eh, tontorrón. Mira, lo tienes caducado, creo, ¿no? Discrevancia. Documento caducado. A ver qué dice. Debe tratarse de una rata. Sí, claro que sí. Venga. Mira, mira mi rata, mira mi rata, mira mi rata. Tuma. Toma y... Toma y... Toma y toma. Mira mi rata, mira, 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 mira qué rata. Mira, mira, mira. Toma mi rata, toma. Venga, para adelante. Siguiente. Si quieres pasar un buen rato, ven a verme. ¿Cómo? ¿La casita rosa? ¿Cómo? Señora. Si tiene más años que... Que tiene más años que... Tiene más años que el fuego. ¿Esto qué es? Y encima no tiene... Ah, no, no tiene pocho. Hostia, es que te voy a estar mirando el libro, tú. Nada. Eh, su guarda, tí, tú. Una milf tenemos aquí. De verdad. A ver. Atrozca. Eh... Para, 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 para... Paradisna. Vale. A ver. ¿Por qué la guardas? No, por, por nada. Se la voy a devolver, de hecho, creo. No, me la voy a guardar, de hecho, por aquí. Solo por curiosidad, eh. No, no por nada, eh. De hecho, la voy a poner aprobado ahí. No por nada, eh. Solo para tenerlo ahí. Nada más. Vale. Coincide todo, ¿no? Sí que puede pasar. Tome. Estaré por aquí un par de meses. No dudes en venir a visitarme. Me la guardo por aquí. Ahí, ahí. Ahí se queda. Terrorista, creo, eh. Tuma, Tuma. Terrorista, terrorista. Tuma. Eh, eh, eh. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No! Tengo mi guardia. Madre mía, vaya día. La jornada ha concluido antes de tiempo. Ha reído este ataque terrorista. Su hijo ha enfermado. Necesita medicamentos. Tu profesión en el juego se guarda a empezar cada nuevo día. Joder, tío. Es que te da a vivir duro. El gobierno de la Torska. Ministerio de Admisión. Boletín Oficial. Inspector. La entrada de ciudadanos extranjeros ha sido regulada. A partir de hoy, deberán acreditar un ticket de acceso válido. Comprueba los datos antes de desear el visado del pasaporte y reintegrar al solicitante la totalidad de su comentación. Gloria Torska. Al fin de señalar documentos no presentados, sírvase seleccionar tanto el mostrador como la entrada pertinente al reglamento. Perfecto. Perfecto. A ver, siguiente. Papeles. Ahí está el ticket. Eso es. Ticket de acceso. Uy, se le caduca hoy, justamente. Vale, la cara mierda le coincide. Vamos a ver si existe ese sitio o no. Tú crees que sí, ¿no? No tiene problema, ¿verdad? Este creo que sí. Este creo que puede pasar, sin problema. Ahí va, he probado la mesa. Toma. Tus tickets también. Pórtese bien. Siguiente. Vale, 25 del 11 de 1982. Perfecto. A ver dónde es usted. De Ategría. Ategría. San Mamero. Perfecto. Cara coincide. La fecha también, creo. 84. Perfecto. Pase. Oye, me han quitado mi tarjeta, tío. Me han quitado mi tarjeta para ir al sitio. Dame. Buen viaje. Siguiente. Papeles. Vale, y el ticket también. 25 del 11 de 1980. Hostia, puedo hacerte feliz cuando quieras. Si es que... ¿Para qué pida tarjeta? Sí, ya me iba a venir. Esto es perfecto. Vale. Y ahora a ver esto. Uy, casi se le caduca. ¿A esto es cierto o no? De Emporia. Emporia, Emporia. Es su caído. Perfecto. Vale, la cara coincide. Vale. Perfecto. Pues puede pasar. Esto me lo guardo, ¿vale? No por nada. Me lo guardo... Para que no... Bueno, para que no valga por ningún lado. Ven a casita rosa. Pregunta por Ava. No, 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 no. Siguiente. A ver cuánto te pagan hoy, tío. He hecho a 5 nada más. Mentira. Me quedan 15 euros, tío. ¿Esto qué es? A ver, hoy no hay frío. Hoy sin frío. Hoy ha pasado frío. Un poquito de frío nada más. Es que no puedo pagarnos todo. Si en el jornal pagan 45 euros. Y se van 20 en alquiler. 20 en la comida. Y 10 en la calefacción. No puedo hacer nada, en verdad. Pues nada, hoy sin calefacción. Ya ves, pierdo más de lo que gano, literalmente. Uf, o sin comida también, eh, creo. A ver, ¿con qué comentaríais? ¿Con frío o sin comida? ¿Cuántaríais más? ¿Con frío? ¿O con hambre? Eh, sí, los dos. Venga. Con hambre y con frío. Que les jodan. No serían más puestos fronterizos. Auge del mercado negro. El gobierno tilda las controles de inmigración de insuficientes. ¿Vale? Continuamos. El gobierno de Atroska. 26 del 11 de 1982. Los requisitos de la presentación de documentación a que el tibetismo han sido endurecidos. Los ciudadanos a Atrosko deberán presentar su documento a Atrosko con India Day. Los extranjeros deberán obtener y acreditar un permiso de entrada válido. La presentación de un tibetismo no será suficiente. Gracias, Luis Fer. Dan sirve a este invitazos. El reglamento ha sido ampliado. Merced a la inclusión de un nuevo capítulo. Estudiar nuevas instrucciones meticulosamente. Tiene la entrada a todos los solicitantes con documentos discortantes. Haga uso de la transcripción de voz para cortejar la declaración de solicitantes de sus documentos. ¿Vale? Muchísima cantidad de texto, la verdad. Esto lo guardo por aquí. Primero, venga, va. Primero. A Vélez. Un buen motivo de su viaje. A ver. Permiso de entrada. Será que un par de meses. Dos meses. Vale, a ver. El extranjero debe tener un permiso de entrada válido. Perfecto. Motivo, trabajo. Yo creo que es válido. Pero esto no está válido, creo. Ah, sí, sí, sí. Estamos a 26. Vale. Coincide el nombre. Pero el nombre... Nombre, ahí. Sí. Y el pasaporte también. Ok, vale. Permiso, sí. El nombre también coincide. Lo otro creo también. Ategría, a ver. Mapa de la zona. Ategría, Ategría. Es San Marmero. Perfecto. Vale. Yo creo que sí puede pasar, ¿verdad? Para adelante. Buen viaje. A ver. Siguiente. Creo que no he liado, ¿no? No. Papeles. Vengo a trabajar. Duración de distancia. Pienso que hay menos cuántos meses. Vale. Trabajo. 18, 12, 1982. Esto está caducado. No puede pasar, que te jodan. Para la casita. El segmento está caducado. ¿Qué? No puede ser. Acabo de renovarlo. Pues no sé cuándo lo ha renovado porque está caducado, literalmente. Venga, tira para afuera. Siguiente. Venga, va. Papeles, por favor. Estoy tan feliz que por fin haya abierto la frontera. Puedo ver a mi hijo. Hace seis años que no lo veo. Seis meses de turismo, ¿vale? Nombre. Coinciden. DNI. Coincide. Caducado. No. Esto sí que está caducado. Ahí. Documento caducado. Por favor, déjeme pasar. Mi hijo, espera. Sí, 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 sí. Eso decimos todo. ¡Ay! Y el mío también espera comida en casa, pero no hay. Maldito sea. Venga, tira. Siguiente. A ver. Si nadie le has conocido. Pues no, no coincide. No tiene dos nombres diferentes. Vale, esto coincide, pero esto no. Su nombre no coincide. Tengo dos nombres diferentes. No, no. La acabas de ver. Su nombre no coincide. No, no, no. Me la pela ya hasta, tío. Que ten por culo. No coincide el nombre. Tira ya tu puto papel de mierda y váyase de verdad. A ver Hola, ahí tengo pasaporte ¿Todo qué es el mejor país que hay? Preaprobado, sí ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué me estás poniendo aquí? ¿Qué es esto? Mira, te voy a dibujar yo también Mira Mira otro dibujo Mira, 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 mira Toma, toma 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 Mira qué bonito el pasaporte Cobrastar no es un país real Vale, vale Este pasaporte no te gusta, entendido Mañana vendré con uno mejor Joder Pero sácate el real ¿Qué te cuesta? No sé cuánto he trabajado Pero vamos Para darle de comer a mi hijo Ni de coña Tu hija enferma necesita medicamentos El alquiler ha subido No me jodas que el alquiler ha subido Yo estoy pobre ya No puedo hacer más nada Ni cinco papos el alquiler O trabajo más rápido y me quedo pobre, eh A mí me está tirando el mundo con frío y con hambre Y el hijo Enfermo Tu hijo de mierda El hijo es una ruina, eh Deportista repubblico buscado por asesinato Se sospecha de Vince Lestrade Puede haber abandonado la república La república Así es Vince Lestrade Apuntar el nombre de gente, eh Importante Vince Lestrade Asesinoso con vaino sentimental En un ataque de celos 27 avión En 1982 Vale En virtud de la presente Se le concede Autorealización Para llevar a cabo La detención de ciudadanos Interrogue a los solicitantes Acerca De las discapacias encontradas Para posibilitar Una eventual detención Ok Y ya está No hay nada más O sea, únicamente Tengo que ver que coincide Todo y ya está A ver, siguiente Pase Papeles Quiero ver el país Turismo Estaréis unas pocas semanas Bueno, unas pocas semanas Rarete, eh Aquí empezamos a encontrar cositas Bueno, vale Pues unas pocas semanas Es un mes para ti, ok Nombre Liscata Liscata Antonia Perfecto coincide la foto Sí, el pasaporte Creo que también No, el pasaporte no Nombre Debe ser un error El documento es válido Espere No me detenga, por favor Denime la entrada y mire Que te jodan Siguiente Siguiente Aproxima falsifica documento Venga, va Siguiente Papeles Vino a visitar a unos amigos ¿Cuánto tiempo? Estaría un mes Ok Reguchel Marilena Ok Nombre coincide Esto también Esto no está caduzcado Vale Diría que todo good, ¿no? De momento Sí, la cara también coincide Vamos a ver que no me estén mintiendo con la zona No importa Emporia Enquillo Vale, perfecto Puede pasar Buen viaje, señora Disfrute con sus amigos Su papel es, por favor Motivo del viaje Yo no he elegido venir Odio este país de mierda Solo estoy de paso ¿Sí? Cuanto menos esté aquí Mejor Bueno, pues si sabe que lo tiene educado Uy, casi Hijo de puta Este no deja entrar Por desgraciado Voy a decir En Literalmente En En la aduana Es decir Que es una puta mierda de país Vale, pues este creo Puede pasar Me da rabia Pero puede pasar Creo A ver Unión federal Unión federal Unión federal Corista Vale, pues sí Puede pasar Me da rabia, pero puede pasar Buen viaje, tío Nombre coincide De chancimiento también Está caducado, ¿no? Está caducado De momento que ha caducado No sé qué decir Pues que está caducado No puede decir nada tampoco, reina Venga, para adelante Apele, por favor El caballero que ha pasado antes Ha pasado, ¿verdad? Sí, pero tú necesitas El documento Reina, a ver ¿Dónde está su venisa de entrada? Por favor, tenga piedad No han querido que te den mi permiso No tengo elección Si vuelvo a arte Que me matarán A ver, ¿qué hacemos, gente? Es que podemos creerla o no, ¿sabes? ¿Qué hacemos? ¿Puedo ser malas personas O buenas personas? ¿Qué hacemos? Yo lo siento Pero... Es que no la puede liar también, ¿sabes? Afuera ¿Por qué? Me ha sentenciado a muerte Ya está Mis hijos tienen que comer No se cobra por los hitantes Después de las 6pm Mejora de ahí disponible Pulsa espacio para inspección Vale Ay, de verdad 15 euros, tío Ah Quiero mejorar la ganita Nada, va De momento no quiero Hoy sin comida Hay que aguantar Lo siento Tenéis que haber vacío Para estar calentitos Pero no comida La sombra de culpabilidad Se cierne sobre El as Del porte Tienes que hacer empleo Los inmigrantes Dejan sin trabajo Los ciudadanos A otros costos Vale El Ministerio de Trabajo Ha puesto en marcha Un programa especial De control de la mano De obra inmigrante Todos los hitantes Cuyos motivos de entrada Sea laboral Deberá encontrarse En posición De un permiso de trabajo Válido Vale Primero Venga Primero Pasen Papeles Hostia Madre mía Cuánto papel Tiene ahora ¿Cuál es el motivo de viajar? Venga a trabajar Me haré medio año Madre mía Qué coñazo de papeles Tú A ver Eh Caducidad Está bien También está bien Creo Esto también coincide ¿No? Sí Vale Nombre Con el DNI También Esto también coincide Esto también coincide Vale Eh Fallación Vale Esto también coincide La foto también coincide La cara sepa La misma Esto creo que no coincide A ver Vale Sí, sí, sí Coincide Perfecto Vale Y Mapa Obristan Mergerus Perfecto Vale Pues para adelante tío Tres papeles Tienes que llevar ya Pereza Para eso no voy a ningún lado Va a ser 8000 papeles No voy a ningún lado Por favor Uídeme Un hombre llamado Dani Ludum Nos ha prometido Un buen Trabajo en Arzoresca A mi hermana y a mí Tengo miedo Si ahora quita el pasaporte Y nos obliga a prostituirnos Por favor Ayúdeme Esta es la cola Hostia Vale ¿Cómo se llama? David Dani Ludum ¿Vale? Apuntar el nombre Gente Me garé Al trabajar No A ver ¿Qué ha dicho? Me voy a ponerse mal ¿Vale? Promotivo Vale Vale Perfecto No coincide el número Así que Esa tía Va a tener que ir a la puta Hay discrepancia No sé nada sobre eso Bueno Toma por culo Siguiente ¿Qué haces? ¿Qué haces tú? Hostia Mucho papel Atrozca Ayer de paso Estaría aquí un mes Uy No coincide entonces ¿Eh? Vale Huele feo Huele feo Huele feo No me termine de convencer este El Mikael este Ah De hecho el pasaporte pone otro nombre No me lo coincide Tengo dos nombres diferentes Joder De verdad Qué pesado Esto me hace perder el tiempo Mi hijo se va a quedar sin comer Por tu culpa Voy Ya voy de tinta hasta los codos Que te jodan A ver Ah ya está Ya son las 6 de la mañana Tío Ya está Otro día más Sin que pueda comer mi hijo Todo por culpa Del gilipollas este Pase que es De verdad Me van a liar aquí La puta duana Venga Siguiente La voy a coinciden Sí, sí Estaba bien ¿No? Creo que no me multan Así que está bien Vale Motivo de viaje Voy a ir a unos familiares Dirección de estancia Unos 30 días Perfecto Un mes Ok También está bien Nombre también coincide El DNI también No, si no equivoco Hay que empezar con el nombre Sí, pero lo hemos solucionado Con el tema de las huellas Vale, pues ya está Yo creo que esto también está Good Eh Colegia De Yurko Perfecto Sí Tiene que todo coincide Perfecto Va adentro Venga, cara sepia Siguiente La jornada ha concluido Antes de tiempo Arriba un ataque terrorista Tu hijo ha enfermado Y necesita medicamento Vale Solo tienen hambre A ver Voy a pagar El medicamento De mi hijo Pero ahora no pago La elevación Pago la comida Me quedan 25 pavos Madre mía, tío Es que me estoy ganando Una mierda, eh Hoy van a pasar frío Un día he comido Un día frío No pasa nada La circulada trama De trata de blancas Inspector de aduana De cresting Desemmascara al cabecilla Nuevo ataque A la aduana de cresting Perfecto Si me jodan la guita Lo puedes cobrar más tiempo Eh Bueno, lo únicamente cambia Que si le doy el espacio Nada más O sea, en ver tocarle aquí Le doy el espacio En el objetivo de posibilitar Inspecciones de más minuciosas Se han instalado en su herida El sistema que le necesita Escanear a los editantes Se sospecha Que el extremismo Colectio Anda detrás del atentado Ayer perpetrado Escanea a todos los ciudadanos Colectios Antes de permitirse Entrar a nuestro país Vale Ok, pues nada Ahora toca Escanear a la gente Primero Dime que es de colectio Venga, a ver Papeles Colectio Motivo de viaje Quiero ver el país Perfecto Vale A ver Tengo que escanearle Vale Dipacia Ha sido servido al azar Para un Para ser objeto De un registro A ver Vale, foto No tiene nada Toma una foto Recuerdo O usted La cara Si que no coincide De hecho Así Vale, esto también está bien Yuriko también está bien Nombre también está bien Perfecto Pase Buen día Mórtese bien Venga, va Siguiente Papeles Hostia Pero falta su Su pasaporte ¿Dónde está? Me ha quitado el pasaporte Pues Toma Venga, buen día Toma Siguiente Sin pasaporte Ya, tío A ver si piensas Estaba mala No, estaba bien Porque me han No han dicho nada Si no me hubieran multado Motivo de viaje Colegia Vengo de paso Controlación de distancia Dos días Ok Nombre A ver Me ha dicho Coincide también esto Esto también coincide No Un poco también coincide Nombre también Vale, pues Vamos a hacer un escáner Random He acionado al azar Para ser objeto De un registro Venga, va Foto 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 A ver qué tiene Hmm Hostia, hay un arma Eh Creo que se ha quedado Al venir aquí ¿Qué? Detener Venga A tomar por culo ¿Qué hace? Lleva una pistola En la espalda Y dice ¿Qué hago? ¿Sabes? Vaya gilipollas Empieza que soy tonto Siguiente Las fechas no coinciden No concuerdan No sé de qué me habla Bueno Pues con viaje La verdad Siguiente Rápido Venga va Que tengo que cuidar Mi hijo Venga Siguiente Mi hijo tiene que comer Papeles Uy, la abuela Tengo trabajo aquí ¿Cuánto tiempo? Pese a dormir Medio año Vale Mientras que no me vengas con una tarjeta así rara Datos coincidentes Vale Y Vale, yo también Vale, yo también creo Vale Eh ¿Coincide la foto? No, no Vale, sí También coincide Los nombres también coinciden Vale Pues yo creo que perfecto No Coleche Mierda Acabo de liar creo Espérate Es de coleche Tío Oto O sea Tendré que denegar ahora Ya verás Pam 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 Como tenga arma Me voy a rayar Creo que no Es una abuela No sé Joder Una pistola Tío La puta abuela de mierda Está haciendo perder el tiempo Creo que se ha equivocado al venir aquí Yo no sé nada Venga Siguiente La abuela lleva unas pipas A ver Eh Uh, el nombre coincide La fecha de nacimiento también coincide Eso también coincide Me equivoco Eso es Vale Eh No, mierda De verdad No se vaya No se vaya Siguiente Pues nada Tome Tú estás bien Siguiente Por favor Vuelvan No Ah, ese no era Por la altura Pero y como Ah Joder Últimamente tiene sanción Madre mía A ver si me cobran Uff Es que tío Gano menos No tiene sentido Es que no me dan dinero No, soy pobre A ver Pues ahora vas a quedar sin comer Tío Que no vas en frío Pero es que estoy Estoy súper mal de dinero O sea O empiezo de estar sobornos O me jodo literalmente Colegio ha elevado Una queja formal Contra nuestra patria Durante la presente jornada Se espera la llegada De un alto diplomático Colegio Con el fin de iniciar Las negociaciones Por la presente Se revoca la autorización Que permitía registros Automáticos De ciudadanos colegios Vale, o sea Yo no puedo deshacerlo, ¿no? Eh Los miembros de un cuerpo Diplomático Podrán acceder al país Con Sola Con la presentación De un pasaporte válido Y una autorización diplomática Vale Mmm Ok Vale No, necesitaría otra chamba Si mejor ahorita Es que lo único que cambia Creo es esto Si no equivoco Motivación diplomática Venga Misión diplomática Vale Coincide el nombre Eh Sí Esto también Vale Y aquí, ¿qué hago? Creo que está bien, ¿no? Diría yo A ver Yo sé qué hacer, sinceramente A ver, si no coincide Directo todo joya, ¿no? O sea No sé qué tengo que hacer Creo que sí A ver, siguiente Directo está bien, ¿no? No es ella Que no coinciden ¿Cómo no? Si coinciden las huellas, gente Si la acabo de comprobar antes Míralo Ah, no, es verdad Sus huellas tienen que coinciden No sé nada sobre eso Vale Espera, espera Grande, grande el chat Ahí está, así me gusta Atento Siguiente Grande el chat Eso, así me gusta Apeles Hola Hola, soy yo A que te alegres Tío, pero que esto no sirve, ¿verdad? Qué pesado Que no Que esto no me sirve No vuelva Jaja Me cae bien Pero todas las cosas que hacen Atroska Conseguo papeles buenos Y vuelvo Pesado, tío Ha venido ya tres veces el mismo Qué pesado Papeles Buah, me va a caer a sepia Lleva A ver De esta distancia Que vengo a quedarme 14 días Vale, perfecto También coincide Esto también está bien Esto también Uy, esto está caducado, creo Uy, no, sí, sí que está bien Vale Nombre también coincide Y... Te he escrito también Así que pase Buen día Venga, siguiente Siguiente No, me han multado ¿Por qué? Motivo Ah, joder No me he dado cuenta, tío La orden aguarda Eric Ah, bueno Ok Siguiente Vale A ver Hostia Este es más feo que Un calcetín sudado, tú Vengan a unos familiares Me caeré un mes Perfecto Pero creo que tiene el pasaporte Que ha educado Efectivamente Así que no va a poder ver a nadie Su documento ha educado ¿Qué? No puede ser que voy a robarlo Sí, sí Ay Lo robaste hace cuatro años Venga, siguiente El tipo pasa muy rápido, Rey Venga, siguiente A ver La cara coincide Vale Yo también coincide Nombre coincide Altura También Los pesos también 69 Fecha de nacimiento también Astrozca Vale También coincide todo Así que perfecto Siguiente Llevo nueve Venga, va Siguiente Vamos 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 Como laburo Ya ves El mejor chameador Colegia Vale Se requiere mi presencia Nombre Coincide Aquí también Neutilización diplomática También Vale Pues diría que Uy La foto También está bien Vale Pues creo que sí está bien ¿No? ¿Verdad? A ver Pues no hay nada de sellos Y eso creo Coincide todo ¿Verdad? Sí Creo que está bien Vale Pues pase Siguiente Venga va 10 llevo 10 Venga va Vale Viene mi chamba Tú Hoy sí que será mi hijo Motivo de viaje Trabajar Perfecto Duración 30 días Vale Coincide Todo está educado ¿Verdad? Ah no Está bien Vale Nombre Coincide Creo que no Nombre Igor Esto coincide A ver Vale Nombre Aquí también Coincide Ok Ay de verdad No me da tiempo Ay Bueno pues ya voy lento Con este Y ya está La cara Coincide Perfecto Vale Aprobado Diría que está todo bien ¿No? Sí Está todo bien Siguiente Hoy sí comemos y cenamos De hecho Tiene pinta La ciudad Tío Bueno Igual Era el último Así que Fijan enfermar Y necesitan medicamentos Mejor la garita disponible Joder 15 euros Tío Esto que De verdad Pues soy de calefacción Me tengo que ir con ahorros Puto hijo de mierda Tío Me da la emoción No lo quiero Mejor la garita Nada No se come tampoco Diplomático Colectio Y espía Artozco Ante su desaparición Se especula Hacer con posible asesinato Vale Esto me lo guardo Derek La vida de un Agente encubierto Del ministerio E información Cobre peligro El ministerio Y de admisiones Ha ofrecido su colaboración Como intermediario Es posible que reciba Una entrega A lo largo de la jornada Vale Hola ¿Eres el espía? ¿Qué? No Soy un Lo guardo Me llamo Callens Me dijeron Que tendría Un buen trabajo Y mandaron aquí Así me lo agradecen Me pagan Una miseria Nos pagan Lo mismo A todos Si pero no Me da una pequeña Gratificación Cuando detienes a alguien Cuanta más gente Tienes A más gente Debo procesar Aquí no es justo Aquí también tendrás Que llevarte algo Pues mira Arreglemos eso ya mismo Por cada dos personas Que detengas Te daré cinco créditos Buen trato Te iré dando el dinero A medida que me paguen Vamos a sacar Aprovecho de todo esto ¿Cómo? O sea que es que detengo a alguien Pues ya está deteniendo a todo el mundo O sea que es que detenga a alguien Me pagan Pues ya está deteniendo a la gente Papeles Motivo de viaje Vengo de paso ¿Cuánto tiempo? Vale 12 días Perfecto A ver ¿Me incide esto? No Mira el primero que voy a detener Número pasaporte No concuerdan Vamos a comprobarlo No concuerdan Te estoy diciendo A ver Vamos a volver a comprobar Solo porque Me deja en paz Que no concuerda Es un error Venga Quedé por culo Venga Primero detenido Cinco pavetes Estoy detenido a todo el mundo O sea Pues ya he pagado antes La verdad Nombre coincide Sí Cara no coincide ¿Verdad? A ver aquí Usted no parece la persona De la foto Los años no pasan En balde A ver si es cierto Coincide la huella Uy hay una huella Aquí un poco rara No puedo confirmar Su identidad Oh Toma Otro detenido Venga para afuera Vamos Siguiente Cinco pavetes Mis cinco pavetes Mis cinco pavetes Familia y cenamos ¿Eh? Y mis cinco pavetes No tengo mucho tiempo Guárdame estos papeles Vale A buen recaudo Me estás siendo un impostor Se supone que son del Ministerio de Información Pero es mentira Si le piden los documentos Entraguen estos otros No los confunda Vale Uf No sé La verdad Este es el bueno Este es el malo Y este es el bueno Su papel por favor Motivo de viaje Turismo Perfecto ¿Cuánto tiempo? Quisiera irme ocho semanas Uf No sé si eso está bien Sí, sí está bien Claro Vale Coincide esto A ver Todavía está bien Coincide la cara mierda Perfecto Vale Tusquerito también coincide Así que Perfecto Buen día Buen viaje No sé quién es usted Toma Muy bien Lea rápido Artrozca Gran país Envenenado por líderes corruptos Gobierno codicioso Pero no hay contra la guerra Ya lo han comprobado Y una salida La orden de la estrella De Eric Vale No pierda esto Hostia Ese le ha liado ¿Verdad? Me tiene que pagar Y se cena agua Tío Soborno 10 ¿Y mi dinero qué? Tiene frío Vale Pues no se cena Colexia Remete contra los suyos Serie de desapariciones Basadas en pruebas falsas He de trabajar Vale 2 de diciembre 1982 ¿Me pagará ahora? ¿No supongo? La autoridad Divisional De operación de Gremstein Invitará hoy Supuesto fronterizo Condúz Condúzase Con extrema Corrección Vale Mira a alguien ¿No? Buenas tardes Bien Así que usted es el inspector De este puesto Así es Eso quiere decir Que está bajo mi responsabilidad He recibido 8 mensajes Puede que confiar En la lotería Fue un error Quizás esto le sirve Motivación Cúlgala aquí en la pared Volverá dentro de 10 días Ministerio de misión El reconocimiento De la mediocridad No hago este que avergüenza Gloria Storzka Bueno Lo dejó ahí en la pared Tío No es la segunda Pero nunca Es hoy del lore Ni como los sobornos Y esas cosas Es muy poquito Marius Vengo de unos familiares Duración y sustancia Me da 60 días Vale Coincide todo A ver Esto está caducado ¿Verdad? Sí A ver No puedo entrar Con un documento caducado De otra vez Mi rata Sí, sí Mira mi rata Y epa Venga Toma por culo Buen viaje Buen viaje Es muy chulo Sí, a mí me gusta mucho La verdad A ver Motivo Artuska Están de mi país De mi destino Joder Y se queda 90 días Tú Está entre mí Y se queda aquí 90 días Nombre Coincide Vale También coincide También coincide Ok Y Lesderania Existe Republia Republia Les Renadia Lesrenadia Perfecto También existe El motivo Si dice que se queda De turismo ¿No? Ah bueno No es lo mismo Claro Su motivo de entrar No me concuerda Vale Solo vengo de visita ¿Coincide? Vale Si coincide Ok Pues Adelante Puérdese bien Venga va Hmm Si hay papeles Por favor Motivo del viaje Ven a hacer un poco de turismo Bueno Necesito todas las mierdas Estas en verdad Le faltan papeles ¿Eh? Me he visto de entrada Necesito uno Venga Pues Buen viaje ¿De aquí no me muevo? Bueno Pues que me lo de la policía No pasa nada O sea No pasa nada No te preocupes Ven a la policía Se ve mejor que me toque eso Tengo todo el derecho del mundo De entrar a Torska ¿Crees que estoy de broma? Los tigres no bromeamos Déjame pasar Venga Sí, sí Se la lleva Venga Se la lleva a rastras Me vamos a llevar Venga Siguiente Siguiente Papeles Hostia Tengo trabajo aquí Duración de sustancia Dos semanas Perfecto Me cuadra Nombre Jacob Perfecto También por aquí También coincide Ok Válido Hasta También coincide También coincide También 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 debería coincidir con esto Vale De dónde es? De Auristan Auristan Lordanz Vale Perfecto Diría yo ¿No? Sí Pase Buen día Porte ese bien Vale Sí era apto por la entrada Pero si estaba bien O sea Realmente la altura estaba mal O sea No sé Hijo enfermado Necesita medicamentos Tío El puto hijo de mierda De verdad No sirve nada No Le voy a hablar de todo Tío Va Están de puta madre Dios mío 30 letras Venga va El espionaje interno De Antegria Al descubierto El supuesto informador Se ha dado a la fuga Robo en el ministerio De admisiones Se sustrajo un número De reducido de artículos 3 de diciembre De 1982 Falta boba y cumple Vale Acuérdate los nombres ¿Eh gente? Stephen Y Graire Y el otro Mikael Saratov No yo también No voy a ir No quiero hijo Lo voy a dar a la opción Lo voy a dar a la fuera de coñas El gobierno de Trotska La entrada del personal No utiliza las oficinas Del MDA Puede haber comprometido La confederidad De las planchas Con los que se imprimen Nuestros series oficiales Aunque no se robó Ningún objeto De importancia De inteligencia Opina que las redes ilegales Pueden haber empezado A falsificar documentos Oficiales a Trotska Verifica la variedad De los sellos incluidos En los documentos requeridos Coteje los sellos Sospechosos o ausentes Con sus entradas Correspondientes En el capítulo De documentos de reglamento Vale Ahora tenemos que empezar A ver documentos Este es el primero Que tenga todo falso A ver MDMA MDA Me queda un mes Vale El nombre coincide Está bien Coincide Está bien Esto está quedado Bien también Esto está quedado También está bien La caja 6 Pero también coincide Ok El sello de divina Es el falso ¿Verdad? Atrozka No sé dónde puedo ver Los sellos de Atrozka A ver Aquí MDMA El documento es falso No sé de qué habla Bueno Pues yo sí Debo tener Ahí está Siguiente Siguiente Next Papeles Papeles Hostia El pesado De siempre Tío De verdad Hoy sí que sí Mira que papeles más buenos Y no ha sido fácil Ni barato Jaja A ver si lo tiene todo perfecto Sé que es falso Pero lo tiene todo perfecto Nacimiento Esto también lo tiene bien ¿No? Vario también Que tendría que preguntarle ¿No? El tema de Bueno De hasta cuándo viene Y tal Le digo que no ¿No? ¿Verdad? Es que a lo mejor Es que necesito Una justificación De por qué lo mando Tomar por culo El sello también está bien Pero tengo como Justificar lo del tránsito A ver Necesito Saber lo del motivo No tengo coincidentes El sello No, también está bien Está de puto No, el sello Lo tiene bien O sea, es que lo tiene todo perfecto Realmente Míralo ¿Lo veis? El sello coincide No sé cómo pedirle Lo del tema este A ver No sé cómo pedirle El otro Vale Bueno, se lo ganó Yo qué sé Lo tiene todo bien O sea, realmente Lo tiene todo perfecto Me voy a perder más el tiempo con él A ver Obristan 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 Es que lo tiene todo perfecto Y esto también Ya está Vámonos Es que lo tiene todo bien A ver Realmente falta lo otro Pero bueno A otros que es la mejor ¿Y qué me ha dejado? Un logro ¿Qué es esto? Uy, este también Este también es el Stephen ¿No? Rincón Marcos No Hasta el que viene de paso De paso Vale Me dieron un par de días Vale Nombre Perfecto Cara Igual DNI también Fecha Todo bien También está bien También está bien El Sello también está bien Si no equivoco Eso es Y Gloriana Te gira Gloriana Perfecto Vale Pues Pase señor Tú puedes Ahí está Venga Siguiente Hmm Es que no puedo comprarlo Eso es solo de una De estos Sus papeles por favor Denegada entre el primer agente El segundo denegada en tres días No cometa el mismo error Vale Bueno Entonces ya no tenemos que estar O sea No hay que tener en cuenta Al Al pibe Y nadie too Gracias por ese pedazo de prime Joder Aquí atendía menos Tío Uno me ha entretenido un montón Ahí En tres días O sea Estamos a tres El día seis Vendrá ¿No? Y I need to Grab ese pedazo de prime En tres O en el seis O el siete ¿Cuándo vendrá? Obristán Vale Coincide Obristán El sello no El sello falso O en el seis Verdadero Obristán Descal Pues está todo bien Verdad Creo Sí, sí Está todo bien ¿Ha dicho que venía de tránsito? O el día sí Está bien creo Vale No sé Está bien Ponía datos Relativos Está bien Eric Eric te ha dado dinero Deja la casilla Sin marcar Para quemarlo Regalazo de Eric ¿Cómo? Ah Esic Sí, sí Ya quedó el dinero Vamos Pero ¿Por qué me ha dado Tanto dinero? ¿De qué es? 4 de diciembre De 1982 Uy Ha venido el jefe Creo Buenos días Inspector ¿Qué tal se encuentra A la mañana? Espero que bien Tan solo voy a hacer Las preguntas Hostia Creemos que un grupo Clandestino Intenta causar problemas Puede que algunos De sus miembros Han entrado por esta aduana Así que hemos creído Pertinente charlar Con usted ¿O no has visto Algo parecido a esto? Puede ser símbolo De grupo Si tiene información Sobre el tema No se será ¿Verdad? ¿Verdad? Tome señor Tome Sí Tome 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 Muy bien Sea tan amable Devolverme la placa Y el papelito Es un grupo Muy peligroso Si hay cualquier cosa rara Informe inmediato Madre mía Estamos en la shit Cayó la ley Estamos en la shit Papeles Yo en el país Tres cienstancias Cuarta semana Perfecto Vale Coinciden También no Sí Eso también Perfecto Vale Colegia No me suena A mí eso Colegia Escal No me suena Ahí está Ahí Tum Tum No hombre No A eso me refiero Pam Yo no sé nada de eso Bueno Pues a la cárcel No pasa nada Siguiente Vamos Siguiente 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 ¿Alguien de usted? De tránsito ¿Cuáles semanas? Coincide Sí Vale Datos coincidentes también De mí también coincide Esto está caducado Mmm Ahí está Buen viaje Ahí está Siguiente Madre mía Qué fast Qué fast A lo digan que haya cola de la aduana Mira Qué fast Papeles Ingeniería Toma Voy a trabajar aquí Decir distancia Y se va a darme seis meses ¿Qué es esto? Mmm Vale Creo que tiene el de todas formas El de animal O sea no En serio está bien Cara Coincide ¿Cuánto tiempo ha dicho Que quiere quedarse? Seis meses Uy Declaración de distancia Diferente Sí pero la pienso Queda un año Vale Perfecto A ver Esto coincide Esto todavía no está caducado Debe coincidir Hace un año Con esto Vale También coincide El nombre también Tenemos dicho coincide Con esto Y con esto Y Vale Alte Alteria San Marmero Perfecto ¿Y esta tarjeta? Sí Vale Directo todo bien Sí le doy una tarjeta De hecho ya me quedan Cuatro nada más Siguiente Papeles por favor Investigación Vale Vengo a trabajar ¿Cuánto tiempo? Un mes Vale Nombre coincide Su cara coincide Coincide Esto está caducado No A puntito Esto sí que está caducado Tampoco Esto está caducado Tampoco No Aquí Vale Vale También tiene que coincidir Perfecto Vale Me falta Comprobar Que la República Revolución real Así que Perfecto Mira Al momento Está entrando Puro ciudadano legal Fuera coña Está todo bien Pues ya va siendo hora Apeles Todo bien Todo bien También Todo bien Vale 1.92 La altura no coincide No Atentado O De otra gente Menos La jana concluyendo El tiempo ha reído Un ataque terrorista Esta vez poniendo La vivienda De clase 7 Alquiler 30 Que le es facción 10 ¿Y de qué sirve Mudarnos de clase? No sirve nada ¿Verdad? Yo tampoco Creo que a mí Muchos Se le han ofendido Para lo mismo 10 Gastan más Sí Lo único Vale Pues no No es que más dinero Cambio de la dirección De MDA Bronetus Mayor Controla aduanero Nuevo ataque De hombre bomba Vale El nuevo director Del MDA No está satisfecho Con el grado De estructura Y aplicar a los extranjeros De bien adelante Todos los habitantes Foráneos Deberán poseer Una tarjeta de identidad En la que figurar Su altura Peso Y apariencia física El capítulo Documento Del reglamento Ha sido actualizada Vale A ver Pase Papeles 60 kilos Pelorizados No hay 3 meses Ahora me voy a caer más papeles Tío Qué pereza A ver Nombre Coincide Lleva siempre encima Caduca Esto está caducado ¿No? Casi Coincide 60 171 Cren más alta ¿No? De hecho Vale Permiso también De media También sirve Gracias Iraditsu Ah Ya ha sido Lo del Gachu Vale En altura Sí es cierto Dice que coincide Pero yo no Me coincida Obristan A ver Obristan Dordant Vale Yo creo que sí ¿No? Todo perfecto Vale Yo creo que sí Puede pasar A ver Aquí nos hemos liado Vale Uy ¿Viene a pagarme? Buenos días Antes de ir a 4 personas Más lo que me debías Es de tu parte ¿10 nada más? Vale Faltan 15 Falta ni la última vez Eso es Por ahora no tengo más Pero voy a conseguir el resto Mmm Más te vale Más te vale Está todo bien Así que A peles Voy a hacer un poco De turismo No me coincide El pelo ¿Verdad? A ver No tengo coincidencia Pues sí Vale Turismo ¿Cuánto tiempo He dicho? Dispiración Está bien También Y también Está bien Un 76 Sí que mide Y 90 kilos También El sello Es el que está mal Ah bueno También está bien El sello Mmm Imporia 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 Ihan Vale Pues está de puta madre En verdad Si no me equivoco Vale Eh Pase Ah va Que barba ya tú Siguiente Veles Motivo del viaje Vengo aquí a vivir Con mi mujer La tragedia en tía Es un fastidio Con la que me ha costado conseguir Resulta el solo de unos días Lo de Atruzco Es el tiempo que es más difícil ¿Para qué os molestáis En abrir la frontera? Mira yo no pongo una normativa Pero como siga dando por culo No vas a pasar Que lo sepas Pase 82 kilos Eso sí Altura también es 68 Nombre también La tragedia en tía No tiene sentido Ya puede también el nombre ¿Sabes? También coincide También coincide No Eh Vale también coincide Coincide con el pelo corto Miración para siempre Lo que sí que está mal Es el sello Ah no Está bien también Uy Mmm Está bien también Vale pues yo creo También puede pasar ¿No? Me da rabia Pero vas a poder pasar A ver Eh Emporia Emporia Y Enkyo Vale Si no alguna tontería Me la colarán Tío Va Tenerme gastado El dinero de sobornos Rápido y sencillo Pues nada Pues sin comida Tío Por los hijos de mierda De verdad Por la familia de mierda Seguro que iban Mira Tengo dinero Me compro el nuevo iPhone Membro el nuevo iPhone A 12K Paraíso criminal Nuestro país se gana Dosa reputación República ni de la entrada Al informador Antergio Mmm De diciembre Ya viene el jefe de nuevo Me ha hecho la bronca Ya verás Me ha matado Creo Eh No ha dicho nada No ha hablado nada Ni de palabras Ni nada Eh Necesitaba algún documento más ¿Verdad? Eh Coincide Unos 65 Vale Unos 65 Coincide Mmm Vale No Son extranjeros Vale El nombre Coincide Coincide el nombre La foto también La verdad Coincide Ay no No coincide el nombre Vale No coincide Dica Tengo varios nombres Joder Esa Joder No hay varios nombres Te has cambiado la cepa Una caja tío Tocate la polla Oye El espilla Si Oye Supuestamente el otro Tiene mal Tío Y bueno Pero No hay ninguno Entiendo con cuerda Venga Toma por culo De que está hablando Que te la toma por culo Tío Ya está A ver Tú Papeles Muerte ¿Cómo? ¿Qué hace? Ayuda Ayuda Tome Tome ¿Qué te ha pasado aquí? ¡Corra! Oh vaya Pura mierda Mateur Me evacuamos No hay tonterías ¿Qué va? Destiva la Ya de abrir la tapa ¿Cómo? Vaya terrorista de mierda No lo han puesto ni monitor ¿Y ahora qué hago? Es la voz más cutre Jamás he visto La ha fabricado su normal Solo tengo que cortar los cales en orden No en ese orden Y explotó Aquí está la bomba Vale Todo sigue este orden de números ¿Qué está pasando? Oh vaya Pura mierda Mateur ¿Evacuamos? ¿Qué tonterías? ¿Qué va? Destiva la ya Y abre la tapa Vale Voy a cortar Uno No han puesto ni monitor ¿Y ahora qué hago? El lado más cutre Jamás he visto La ha fabricado su normal Yo tengo que cortar los cales en orden Uno Dos Tres Y cuatro Asunto resuelto Trabajar Deberíamos cerrar la aduana Mira mierda Tengo que ganarme la vida Dame la bomba Vendé unos materias Y haré un porcentaje Ah mira Joder locos Vaya mierda bomba Dudo que pueda sacar mucho Venga Llama al siguiente invigilante Ahí está Papeles Motivo de viaje Voy a vivir aquí con mi mujer Vale Necesito pasaporte Necesito papeleo Papeles No tiene permiso de entrada ¿Qué es eso? Venga pues Buen viaje señor Ahí está Siguiente Vale el vuelo Claro No explotó Ah sí Chambiando eso Siguiente Papeles por favor Entremos documentos en clave Ambos Permite la entrada De un solo agente Ayuda necesaria Para la supervivencia La orden tiene el mismo papel Hoy Que al nacer Que al nacer Artozca Tras el fin de tirania Nuevamente Invernaremos ¿Cómo? ¿Cómo? La orden tiene el mismo papel ¿Pero cómo sé cuál es el agente? La orden tiene el mismo papel Que hoy Que al nacer Artozca Vale No sé muy bien qué papel quiere la verdad Pero bueno Siguiente Papeles Vale Tengo un par de semanas Vale Gafas Como yo Nombre Datos Esto también está sin caducar Esto también está sin caducar Esto también está sin caducar Esto también está bien Lo voy a rechazar ya ahora Sin querer Sí Es lo peor que lo voy a rechazar Sin querer Creo que está mal el sello Si no me equivoco No Está bien también Altegría Gloriana También está bien Así que Puedes pasar No Buen día Busquen a Paul Miero Voy a visitar unos amigos ¿Cuánto tiempo? 30 días Vale Este señor coincide Creo Así Vale Nombre Incide El sello También está bien También está bien También está bien Como lo he dicho Que el turismo Peso El peso Sí que está mal Vale Ahí está Eso también lo veo raro Sí, tío Yo también lo veo bien Es raro Pero está bien Sí, sí Vamos a ver el sello Oba De explosivos Vale Me lo he malizado a todo el mundo Si no Tanto se nota Vale Trabajo muy lento Se me va cargado Ya ves Mi historia de Hacienda Te ha absuelto De todos los cargos Tus ahorros No te serán reintegrados Mejor la vida disponible No devuelve mi dinero O sea Hijo de puta O sea Me has dicho Que está todo perfecto Pero no me han No me han quitado mi dinero O sea No me devuelve mi dinero Hijo de puta Se han quedado con mi dinero Hacienda de mierda Pues nada Pues hoy Sin calefacción Mejor la garita A ver La mejoro Pugna Misterial Por empleados competentes Consagración y resignación De la frontera Si no estando Seguro Pese a reducción de personal Si Vale ¿Qué es esto? Vale Lo vamos a dejar por aquí ¿Ok? Eh Principal Si Lo voy a dejar por aquí Dun 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 ¿Qué es esto? Gracias.